Cuando por las noches recordaba todo El dolor de aquel perfume sobre todo Las sabanas blancas donde te escondías dentro Eres intocable como joya de oro Esas piernas largas comerme yo solo Y tus ojos grandes me perdí en un laberinto Y tus ojos grandes me perdí en un laberinto